Él es Mario Delgado, presidente de la Asociación Vanguardia de Jubilados. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Bueno, Mario, ¿qué está pasando con los jubilados? Un tema, bueno, ¿qué pasa con la Confederación de Jubilados? Ustedes están emergiendo, se están organizando de manera independiente y se han denominado Vanguardia de Jubilados. ¿No están haciendo divisiones, paralelas internas? ¿Qué está pasando ahí adentro? Para nada, Sandro. Mira, la situación es la siguiente. De principio, queremos aclarar esta instancia. La situación de jubilados pensionados, que significa el nuevo sistema, no el anterior de reparto, está totalmente desorganizado. Ha tomado la dirigencia de la CONALJUSIP, se llama de la Confederación, un grupo de jubilados mineros, fabriles, no dando espacio a ninguno más. O sea, está cerrado. Está cerrado. No hay espacio para ningún sector más y si no, y si los hay, hay muy esporádicos. Entonces, de esto nace la instancia de Vanguardia de Jubilados Pensionados. Ya hace un par de años atrás hemos sacado personería jurídica y todo lo necesario. O sea, son legales. Totalmente legales. No, totalmente legales. Y aquí conjuncionamos en el Departamento de la Paz todos los sectores. Aquí hay maestros, hay fabriles, hay también mineros, es decir, de todos los sectores. En esa instancia hemos desconocido prácticamente la actividad de la Confederación. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos están con la COV. La Central Obrera Boliviana, Sandro y todos los televidentes saben de que definitivamente son representaciones de los actualmente trabajadores activos bolivianos. Así es. Los jubilados no tenemos absolutamente nada que ver con la instancia esta de la Central Obrera Boliviana, menos con el Ministerio de Trabajo. Además, don Juan Carlos Guarachi, estás metido con el gobierno, ¿no? Por supuesto, son brazos operativos. Entonces, por esa razón, es que la Confederación en este momento nombrados, siempre les hemos dicho autonombrados, no dicen absolutamente nada sobre temas tan importantes como son los límites de las pensiones. Eso te iba a decir, son cerca de 240 mil jubilados y el tema de los límites solidarios. ¿Qué son los límites solidarios? Es decir, los trabajadores activos, damos una parte de nuestro sueldo para solidarizarnos con los que ya se han jubilado. Exactamente. Es importantísimo esta instancia, este punto que es lo tal, lo has tocado, Sandro, porque tenemos que nacer de algo. En este momento, la pensión solidaria está definida, está financiada, como tú lo acabas de decir, por el 20% de las primas por riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral. También es el 0.5% del total ganado, de los trabajadores. El 3% de los aportes patronales sobre las planillas generales. ¿Y falta plata eso? Es pues bastante. Entonces, ahí vamos a llegar después de unos minutos para decirte cuánto tenemos en ese fondo solidario. A ver. Vale. Al margen de eso, los porcentajes, el 10% de los salarios mayores a 13 mil bolivianos, perdón, a los 35 mil bolivianos, tiene un porcentaje también. El 5% de los salarios mayores a 25 mil y el 1% de los salarios mayores a 13 mil bolivianos. Eso también compone el fondo solidario. Entonces, estamos hablando de bastante dinero. Y esto está administrando la gestora, ¿no? Por supuesto. Ahora la gestora. Antes estaba a través de las AGPs. Por eso es la gestora, tenemos harta plata, hemos... Hemos llegado a los 25 mil millones de dólares en este momento que tenemos allá. Vamos a hacer inversiones. ¿Y dónde estarán las inversiones? No se preocupen muchachos, hay plata. Sí, hay bastante dinero. Es una billetera abierta, yo digo siempre así, del gobierno, ¿no? Y estoy seguro que con este caos que tenemos en este momento en materia económica, así como lo decía Alberto hace un momento, estoy seguro que acá van a sacar de esa billetera móvil, que llamaremos de ahí, y no hay plata. Van a sacar para financiar. El gobierno se va a prestar esa plata. Por esas razones que nosotros acá estamos, querido Sandro, para tomar en conciencia de esto. Y nos referimos ahora a las pensiones solidarias. El gobierno ha lanzado un proyecto de ley y está en este momento en el legislativo para tratar de que se apruebe esta instancia. Pero ya hace rato está en el legislativo. Sí, desde mediados del año pasado. Pero ha ido... ¿Por qué se ha ido dilatando esto? Porque muchas instituciones como las nuestras, organizaciones, yo digo instituciones sociales, no organizaciones, instituciones sociales, hemos hecho llegar nuestro punto de vista. Pero de ninguno de ellos, alrededor de 20 propuestas, contrapropuestas a esta situación del gobierno. Ninguna ha sido aceptada. Es por eso nuestra petición de que en este momento tengamos que ser oídos. Y me quiero referir a qué estamos hablando. Porque acá en este momento muy alegremente el gobierno dice de 4.200 a 5.200 mil bolivianos de pensión solidaria. Falso, falso. Eso quiere decir de que nosotros estamos casi cerrados en indicar de que el gobierno no puede hacer nada más negativo. Nosotros hemos hecho un estudio de tal manera que hemos pretendido, que pretendemos en este momento de que el gobierno nos escuche. Y que una situación muy sencilla, Sandro, hemos tomado en cuenta el salario mínimo nacional del 2010. Porque ese es el espíritu de las pensiones solidarias del 2010. A través de la ley de pensiones. Esta ley de pensiones determina de que la pensión solidaria inicie con el artículo 19 todo este cálculo. Pero ahora el presidente de la Confederación de Jubilados Rodolfo Ayala sostiene lo consagio. Dice que están clarificados los montos y allá no pueden subir ni bajar. Él dice eso. ¿Por qué? Porque eso le indica el gobierno. Pero nosotros también hemos hecho. Pero por supuesto, ¿no? O sea, le sopla la oiga. Claro, tienes que decir esto y allá lo dice. Lo vamos a convocar a Rodolfo que nos está viendo. Seguramente nos está viendo. Mañana lo vamos a convocar. Estamos de acuerdo y vamos a tener cualquier situación de discusión técnica. Técnica. Felizmente este trabajo lo hemos hecho técnicos en la materia, profesionales, salidos de la UNSA. Exactamente, de nuestra universidad. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un cálculo totalmente sencillo, como te iba diciendo. Hemos tomado el salario mínimo nacional del 2010 y hemos determinado por qué ha perdido el poder adquisitivo a la fecha. Porque todos sabemos que el salario mínimo nacional del 2010 a la fecha se ha incrementado. Ahora, Mario, ¿cuánto deberíamos solidarizar? ¿Cuánto deberíamos darles de platita a los que están jubilados? Por eso, justamente, estos nuevos límites solidarios calculados por nosotros, hemos definido que funciona el salario mínimo nacional actual. ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo es 2.362 bolivianos en este momento. ¿Cuánto tenemos que dar? No, absolutamente nada. Sobre eso, nosotros hemos calculado, hemos hecho el cálculo necesario en función a, como les decía, del 2010. En esa oportunidad, la pensión solidaria mínima, la más bajita, era el 70% de ese salario mínimo nacional desde entonces. Hemos tomado ese espíritu y hemos dicho, ¿y por qué no podemos de que el salario mínimo nacional actual sea el mismo? En ese sentido, mira, es bien interesante. Lo que hemos calculado, para 10 años, con 10 años de aportes de cualquier persona, en este momento tendría que ser 1.655, es el límite mínimo solidario con el 70%, igualito que el 2010. Pero ahora, ¿esto va a satisfacer el ejército de jubilados? ¿Les va a alcanzar o no? ¿O va a ser una miseria lo que se les va a enseñar? Lastimosamente, tenemos que ser realistas, ¿no? El sistema de pensiones data desde el 1997, ¿no? Con la ley 1732 y actualmente con la 065. Lastimosamente, los jubilados con la 1732 que sumamos actualmente, a la cual me integro, en ese momento sumamos alrededor de casi 55 mil jubilados, que no van a tener absolutamente nada, porque no están dentro de la pensión solidaria de vejez que sea determinada a través de esta ley. Entonces, ¿qué sucede? Discriminación total. Esta propuesta, con un voto resolutivo totalmente fundamental, hemos hecho llegar a la Asamblea y hemos dicho, por favor, necesitamos modificar artículos de esta ley, porque de lo contrario, los de la 1732 jamás van a llegar a la ley. Pero ahora en la Asamblea, los marxistas, tanto arxistas como evistas, les van a decir que ustedes no son solidarios, que se lo quieren llevar la plata para ustedes nomás, que no piensen en los trabajadores. Van a decir cualquier situación, estimado Sandro, pero ¿sabes qué? Nosotros queremos dejar precedente. Tenemos que seguir luchando, porque somos 240 mil jubilados y van creciendo cada mes. Entonces, aquí se arma un ejército tremendo de gente que no está conforme con su salario. ¿Por qué crees? En ese mismo proyecto dicen jubilación a los 65 años, casi obligada. Depende de una instancia que tienen que definir, si está bien, capaz, no sé. Entonces, ¿pero qué sucede con aquello? ¿Por qué no quieren jubilarse? Porque sus salarios por sus pensiones son mínimas, a pesar de esta pensión solidaria. Esto, lo que nosotros hemos propuesto, es de que el máximo, el máximo límite sea 9.037. En función siempre va a salir el mínimo nacional. Y no 5.200. Ah, es más interesante. Un médico que se jubile con 9.037, porque ya no es, es algo interesante. Pero ya te puedes jubilar y vivir dignamente. No con 1.500, con 2.000. Por eso que con bastón todavía está yendo a trabajar con la gente. No con la gente, por necesidad. Bueno, y eso me incluye a mí. Yo todavía no me voy a jubilar. Pero imagínate que me entiendo. Si el gobierno no me garanteza una jubilación digna. Pero por supuesto. El que les habla está jubilado desde hace 10 años, pero sigue trabajando en su función particular, en lo que sea, pero sigue trabajando. ¿Cuándo? Ah, mis 3.500 volvianos no me alcanzan para, discúlpeme, me encibe para la situación básica, pero no para sobrevivir. Claro, y con el tema que están subiendo los productos, la inflación está creciendo. Bien, Mario, te agradezco mucho, Mario Delgado, presidente de la Asociación Vanguardia de Jubilados. Así es. Mario, qué didáctico, de verdad te voy a volver a invitar acá en el programa para que hagamos una especie de debate. Lo voy a convocar a su don, porque cada vez está conmigo. Y de una forma acá muy respetuosa lo vamos a hacer un pequeño tema. Con toda certeza estoy para servirles y a toda la audiencia. Tenemos necesidad de hablar de que el tema de pensiones es tremendamente grande, tremendamente grande. Y a propósito, dame solamente 30 segundos. Estamos proponiendo la apertura de líneas de WhatsApp a través de Vanguardia para que toda la población, toda en general, se apertura al conocimiento de la ley de pensiones. Porque hemos visto que hay situaciones totalmente engorrosas en cuanto se refiere al cálculo. Oscuras. Oscuras, engorrosas, en cuanto se refiere al cálculo de las pensiones. En este momento la asesora está haciendo daño a las otras personas, no a las personas que están intentando jubilar. Entonces vamos a habilitar esos WhatsApps para que gratuitamente tenga asesoramiento total. Y vamos a hacerlo desde el momento que sea preciso, desde mañana mismo. Ya hemos definido ese directorio para esta gestión, arrancar con aquello. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Mario Delgado, presidente de la asociación Vanguardia de Jubilados. Mario, de verdad, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias.